Vean, les muestro el carrito, chicos, ahorita rapidito. No está bien lavado porque ayer que fuimos al dealer ya era bien tarde, chicos. Y, bueno, como pueden ver, chicos, el auto es bastante similar en lo que son como los features de la G-Wagon y demás. Buenas tardes, chicos. Oigan, hoy hice todo al revés. Hoy he comenzado todo al revés. Me cambié para hacer ejercicio, chicos, pero no he hecho. Este, me habló mi mamá y me puse a platicar con ella. Y dije, no, pues aprovecho para maquillarme por lo menos y tal vez haga ejercicio más tarde. Ahorita tengo que ir por Chabelita a la escuela, chicos. Este, son las 1.45 de la tarde. Nos vamos a ir en la Palomita. Ya le pusimos apodo al carro nuevo, chicos. Palomita, Palomita. En la mañana ya le enseñé el carro a Ori y parece que dice que le gustó. Dice que le gustaba la G-Wagon, pero que le gustó. So, voy a ir por allá, chicos. Ahorita regreso para hacer unos reels. Quiero hacer unos reels. Subir vlog. Otras cositas. Ay, estoy muy blanca. Ay, ya se compuso. Ahorita les cuento, chicos. Déjenme. Espérame, déjenme. Es que no puedo con la cámara. Espérame. Vean, les muestro el carrito, chicos. Ahorita, rapidito. No está bien lavado porque ayer que fuimos al dealer ya era bien tarde, chicos. Y ya no habían las personas que se encargan de lavar los carros. De hecho, eso es lo que Rubén hace, chicos, en los dealers. Lo que le hubieran hecho a este carro ayer es lo que Rubén hace en, ¿cómo se llama? En dealers de carros. Para carros usados y para los carros nuevos que venden, Rubén se encarga de hacer todo. Ay, cabrón, está bien caliente. Me quemé la cola. Ay, me van a salir, como dicen, chicos, almorranas. De quitar, por ejemplo, los tapetes, de limpiar los vidrios, todo. O sea, en carros, como les digo, en carros usados y también en carros nuevos. Obviamente, por dentro no está sucio porque el carro es nuevo. Pero por fuera las ventanas y demás, este, sí. Bueno, como pueden ver, chicos, este, el auto es bastante similar en lo que son como los features de la G-Wagon y demás. Y está padre, está, está bastante, está grandecito. Rubén quería que me agarrara, yo no sé mucho de carros, chicos, para serles franca. Este, me siento chaparrita. Este es un, ¿qué? Un i350, me parece. Sí, pero Rubén quería que agarrara el S-Class. Pero este es como muy grande y se me figura como un carro como tipo de chofer, así como grandísimo. Y como que no me llamaba la atención. Tampoco quería uno más pequeñito porque aquí yo también ando con las niñas. Entonces quería algo más o menos, pues, este amplio y demás. Y nunca, chicos, había tenido, yo, bueno, desde hace ya mucho tiempo no había tenido un carro como este tipo. Siempre he tenido como SUVs y pues la S-Class, que es grande. Entonces me siento como extraña en un carro así. Pero está padre, chicos, está padre. Tengo que jugar con él un poquito. Rubén me lo va a arreglar. Creo que me va a polarizar las ventanas. Y, este, tal vez le ponga, ¿cómo se llama? Le ponga rines. No lo quiero muy como así de hombre, hombre. Quiero que se vea como de chica, ¿no? Y el color blanco me encantó. Estoy contenta, chicos. Estoy muy contenta. Y, bueno, ¿saben qué? Ahorita les cuento. Déjenme, déjenme ir por hoy porque si no se va a hacer tarde. Ahorita les cuento. Este, ah, ¿qué les estaba diciendo, chicos? Yo ahorita estaba ajustando un poquito los asientos. Es que no, no chance de jugar un poquito con el carro. Pero, este, ahí está. Este, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ¿qué les estaba diciendo, chicos? Este, salió genial. Para mí, en lo personal, siento que fue una buena, una buena movida. Rubén y yo estábamos ayer sacando números de lo que, cuando compramos la G-Wagen y todo eso. Y entre lo que nos dieron ayer, chicos, que yo, verdad, quedé como que no me esperaba que nos fueran a regresar. O sea, que nos fueran a dar más de lo que costaba el carro. Y cuando les digo más, fue, o sea, bastante, chicos. Yo dije, no manches, o sea, raramente, hay carros que sí mantienen su valor, como, por ejemplo, los Toyotas, Tacomas. Más ciertos carros que mantienen mucho su valor. Pero hay otros que tú los compras y en cuanto los sacas, ya, pues, se devalúan, ¿no? Y, este, estábamos sacando números, chicos. Y nosotros tuvimos ese carro por dos años y medio, más o menos. Lo que en sí nos costó tener ese carro, fueron cinco mil dólares. Pues, yo me quedé sorprendida y dije, no, lo puedo creer. O sea, gozamos un carro de, así, o sea, bonito, algo que yo realmente quería y demás y todo. Y a cómo está la situación con esos carros y a los números y todo, con lo que nos regresaron y demás, terminamos, literal, lo que se invirtió para gozar ese carro fueron nada más cinco mil dólares, chicos. O sea, no lo puedo creer. O sea, que me voló la cabeza ayer. Y eso me hace estar como contenta porque todo lo que nos regresaron, este, lo voy a poder utilizar para lo que les decía yo de las inversiones. Tengo varias cosas ya en mente. Y, pues, ya con esto que es como un extra, porque no esperábamos que nos fueran a, que nos fueran a comprar el carro por arriba del valor que nosotros lo compramos. Creo que es como que una bendición, la verdad. Y, pues, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y, pues, ahora voy a gozar este carro y me lo voy a disfrutar y demás. Y ya Dios dirá en el futuro, chicos. Este, cómo son las cosas, ¿no? A veces uno quiere algo y Dios te acomoda las cosas de una manera que hasta son mejores de lo que tú esperabas. Así que, bueno, pues, estamos contentos Ron y yo. Sí, ahorita andaba jugando con el carro, estaba acomodando los asientos y demás. También falta jugar un poquito más con ellos, pero, pues, este, poco a poco, poco a poco. Y ahora sí, chicos, los dejo. Los veo de ahorita que llegue a la casa porque ya se están moviendo los carros y me toca a mí dar vuelta. Chicos, es momento de recoger a Ari de la escuela. Son las 5 de la tarde. Este, tuvo práctica de hip hop en la escuela y ahorita la tengo que llevar a las clases de baile. Acabo de dejar a Chabelita, chicos. Esto es así para mi lunes y martes. Y con Aubrey, quién sabe por qué. No sé qué días le van a asignar para prácticas. No creo que sean, no sé si sean como días definidos. Pero, bueno, por lo pronto hoy le tocó estar practicando. Voy a ir por ella y luego tengo que regresar, como les digo, a dejarla en la escuela de baile. Hizo pura vuelta, pura vuelta, pura vuelta, pura vuelta, pura vuelta. Oriante sí comió, se comió un taquito. Y Aubrey, pues no sé, ahorita voy a ver si quiere pasar a la casa o si quiere que la lleve directo a las clases de baile. No sé, voy a ver. Tal vez ya haya comido en la escuela. Pero, bueno, en vez de ser como una fútbol mom o una béisbol mom o una básquetbol mom, soy una dance mom. Pero, bueno, chicos, los veo en un segundito. Déjenme recogerla. Y nos vemos en un momento. Aquí estoy, chicos. Aubrey no me ha respondido. Son las 5, casi 5 o 10 de la tarde. No ha salido yo creo todavía, pero pues aquí me voy a esperar. Aquí me voy a esperar. Este tengo un poquito de frío. Tengo frío y hambre. Rubén me acaba de escribir que va de regreso a la casa. Tengo filetes de pescado, tilapia para cocinar, para él y para mí. Y ojalá y salga muy rápido para regresar y comer. Y luego a las 6, chicos, sale Chabelita a la escuela. O sea, Chabelita entra a las 5 de la tarde. Aubrey sale a las 5 de la tarde. O sea, que tengo que venirme como pedo de bruja. Luego tengo que regresar porque Aubrey comienza sus clases a las 6 de la tarde. Chabelita sale a las 6. Y luego Aubrey sale ya tipo 9 y media. Ay, no. Desmadre, chicos. Un desmadre, desmadre, desmadre. Chicos, me hice un sándwich de peanut butter con mermelada de fresa. Traía un antojo de esto. A mí me gusta mucho la mermelada de... Digo, la pineapple. Y traía muchas buenas. Déjenle cambio aquí a mis luces porque... No sé por qué. Cambiaron. Me voy a servir un vasito de leche de almendra porque... Ya ven que la peanut butter se pone media. Como para pasársela a uno. Chabelita está cenando cereales. Aubrey sigue en las clases de... De baile. Yo quería... Bájate. Bájate. No. Yo quería hacer mis ejercicios, pero... Me tardé haciendo la tera con Chabelita. Porque primero se metió a bañar. Ay, ¿qué me serví leche de esta nueva? ¿En qué estoy pensando, chicos? Este... Se metió a bañar esta Orianti. Y se tardó un ratito. Entonces, en lo que se bañó y luego salió... Este... Pues ya se hizo noche. Y ahorita le estaba... Ay... Ayudando con la tarea. Y ya son las 8 de la noche. Y yo ya estoy cansada. Ya me quiero acostar. Me tengo que alistar. Ya mañana tengo que hacer ejercicio porque el lunes y martes no hice, chicos. Tengo que hacer... Miércoles, jueves, viernes... Y sábado. Bien. Vean, chicos. Yo me puse esto y ni lo usé hoy. Mañana me lo vuelvo a poner porque ni lo usé. Para hacer ejercicio. Les quería mostrar, chicos, lo que me regaló Rubén del Día de las Madres. Este... Es esta vela del perfume que me encanta. Baccarat Rouge 540. Ay. Déjenme ver si la puedo abrir. Vean. Esta cosa luego no enfoca. Una vela. No sé. No sé ni cuánto cuesta esta vela, la verdad, chicos. No tengo la misma. La más mínima idea. Ay, pero huele. Huele. Wow, vean. Se las pongo aquí arribita para que la vean mejor. Viene con su tapadera. Vean qué bonita. A ver de este lado. A ver si le da la luz. Vean. Qué chula. Y sí huele. A ver. No manches. Esto huele riquísimo. Riquísimo. Como para prenderla. ¿Dónde la pondré? Voy a buscarle un lugar ahorita. Miren esta cajita súper chula. Vean. Está padre, ¿no? Como les digo, es la vela. Center candle. Ay. ¿Por qué la enfoca cámara? Lo tengo en. Ok. Y bueno, aquí está la otra parte de mi regalito. Vean. Un chequecito. Lo voy a depositar en la cuenta de ahorros para utilizarlo. Como les digo, para los proyectos que tengo en mente. Este. Y pues nada, chicos. Pues nada. Voy a buscarle un lugar a esta vela. Ay. Es basura. Esto no es basura. Pero voy a buscarle un lugar a mi vela. Para lo pronto, chicos. Me voy a quitar. ¿Te quieres subir? Ay. Le tengo que decir a Rubén que me ayude a sacar la alfombra. De aquí abajo. Me voy a poner esta pijama que andaba yo. Ah, no. Esta que traía. Ay. Estaba haciendo frío ayer. Ayer. Sí, chicos. Ayer en la noche estaba haciendo bastante frío. Me puse esta pijamita que está súper calientita. Vean. Ay. Está súper calentita. Esta está súper calentita. Ay. Esta está súper calentita. Déjenme cambiar, chicos. Ay, chicos. Son las 9.40 de la noche. Estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se llama? The Wild Baby. Wild Babies en Netflix. Bebés salvajes. Está muy bonito el show. Habla de diferentes tipos de animales. Pero se enfoca en los bebés. Como elefantes. Leones marinos. Bueno, pandas no hemos visto todavía. ¿Qué más? Hemos visto. Changuitos. Y cosas así. Está padre. Y es lo que estamos viendo ahorita, Chabelita. Hasta Penny. De pronto le pone atención cuando escucha ruidos raros. La pique. ¿Qué? 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 Ya te vi. Ah, mira. Esos qué bonitos hoy. Mira qué bonitos. Está en Netflix, Chico. Se los recomiendo. Pero bueno. Me voy a despedir de ustedes. Ya es noche. A descansar. Para la mañana levantarnos tempranito. Y madrugar. Les mando un beso. Digan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Los queremos. Descansen. Hasta mañana.